Música Voy bajando del ranch, voy llegando a la ciudad Voy a buscar a unas flechas, traigo ganas de cristian Me fue muy bien todo el año, no me puedo quejar Música Yo juego carros del año y no me hace falta nada Para pasearme tranquilo y sin cuidarme de nada Los billetes si traigo son puros cueros de rana Música La vida ya me ha enseñado que hay que aprender a vivir Por eso mientras yo pueda, por eso gozo la vida La mujer es mi destino, yo le doy lo que me pida Música Yo tengo lo que yo quiero y lo que quiero lo tengo Sin presumir de riqueza, me doy gusto en lo que quiero No me gusta la tristeza, tampoco me quita el sueño Música Ya me despido mi gente y graben celo en la mente Que vida no más ayuno, hay que vivir el presente Yo ya me voy pa' mi rancho, ahí nos guachamos pariente Música 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 Música